bienvenidos al grano con los negocios yo soy laurelena martínez coach empresarial este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno sin más ni más arranquemos con nuestro siguiente episodio qué tal a todos bienvenidos a un episodio más del grano con los negocios que saluda laurelena martínez oye una preguntita tu negocio es un negocio pequeño o mediano cómo se mide un negocio pequeño o mediano bueno primero que todo mucha gente lo mide por la cantidad de ventas que este negocio puede generar y también se mide por la cantidad de empleados que comienzan a participar en la empresa y entre más grande es tu empresa más cantidad de empleados tienes seas una empresa pequeña pequeña o una empresa mediana quiero que escuches este podcast porque el invitado que el día de hoy tengo es nuestro asesor de seguros comerciales álex mora quien el día de hoy nos trae un tema muy importante para ti que es las dos aseguranzas menos conocidas por negocios pequeños y medianos álex mora bienvenido una vez más a otro episodio cómo estás álex el día de hoy bueno pues yo te agradezco mucho bien gracias gracias por la invitación aquí estoy para servir sabes que aquí la información y la educación no para y necesitamos seguir educando y informando a nuestra comunidad de dueños de negocio y algo que quiero aprovechar para darle las gracias a todos por permitirnos ser estar dentro de los 10 podcast más escuchados en california y en eeuu en general sobre negocios hispanos muchísimas gracias por escucharnos y por compartirnos con tantas personas que lo han hecho recuerda de regalarme una reseña un mensaje en cada una de las plataformas donde nos hayas escuchado álex vamos a entrar de de lleno vamos al grano como dice el dermatólogo al grano el día de hoy quiero preguntarte quiero preguntarte y es acerca de cuáles son estas dos aseguranzas que hoy en día los dueños de negocio pequeños o medianos no conocen cuéntame yo llevo muchos años trabajando con niños de negocios pequeños y medianos y no estoy exagerando que más del 90 por ciento de esos clientes que he conocido no tienen estas dos pólizas y nunca las han escuchado de su agente previo de su broker etcétera la primera póliza es muy importante especialmente para contratistas esta póliza se llama en inglés se llama y en o el empleo no no auto entonces esta póliza protege al dueño de negocio en el evento de que uno de sus empleados vaya a hacer un trabajo manejando su carro personal y esto pasa mucho con pintores plomeros electricistas a personas que limpian casas servicio limpiar casas cuando el empleado está trabajando y usa su carro personal para ir a hacer un trabajo el dueño del negocio es responsable por el daño que causa este empleado en su carro personal y la póliza que tiene comercial no cubre el carro personal del empleado y en muchas en muchos casos el dueño el cargo del empleado tiene coberturas bajas entonces si el empleado se llega a accidentar esta cobertura de y en o el va a proteger el dueño negocio en caso que la cobertura que tenga el empleado no cubra la demanda por ejemplo si alguien se se accidenta yendo yendo a un trabajo durante su horas de trabajo y la demanda es de 100 mil dólares por ejemplo porque alguien se lastimó en el accidente y el dueño y el empleado lastima a alguien el carro personal tiene que pagar el máximo de cobertura por ejemplo si el carro personal del empleado tiene cobertura de 25 mil dólares de la ability la póliza personal del carro del empleado paga 25 mil y la póliza del y en oeo del dueño de negocio está pagaría la diferencia que sería el empleador o se le debe se le puede pagar al empleado para que la adquiera cómo funciona dime excelente que entiendan todos que es bien económica no es muy costosa y yo creo que yo creo que yo creo que esta es la razón por la cual muchas compañías no la ofrecen porque es muy económica y que requiere una aplicación no obviamente esta póliza cubre a todos los empleados y la va a adquirir el dueño del negocio obviamente el costo va a incrementar si tiene más empleados que maneja por ejemplo si una persona tiene un restaurante donde llevan a pizza todos los días a las casas de los de los clientes obviamente esa póliza puede tener un costo de dos mil dólares al año entonces es una póliza que se usa de vez en cuando el costo puede ser 30 dólares al año entonces depende del uso entre más riesgo haya más alto el costo pero son muy económicas pero siempre la va a comprar el dueño y es una póliza que cubre todos los empleados a ver ahí les va yo adquiero esta aseguranza la la inol si la adquiero para mis empleados tengo dos vamos a poner tengo dos que constantemente me hacen mandados en sus autos personales ok de hecho alguno de ellos cuando salgo fuera me maneja en su auto propio no en el mío en el mío los tengo agregados estoy bien entonces si ellos manejan su carro personal perfecto muy bien ellos deben tener usted debe tener esta póliza para protegerse usted misma porque si algún día ellos manejan el carro de ellos y se accidentan esa póliza va a cubrir el límite que tiene pero si esa demanda es este más de la cobertura que tiene ese carro personal puede ser que usted esté incluida en la demanda porque si se dan cuenta que este mandado o este a donde iba manejando a usted durante horas de trabajo la aseguranza va a preguntar qué estaba pasando para dónde iban ahora quiero aclarar esta parte la aseguranza la adquiere el dueño de negocio y es que si se nos hace fácil Alex de repente decirle oye Carlos este ve a la tienda para que me traigas esto y se va en su auto entonces si Carlos llegase a tener verdad Dios nos libre un accidente y ese accidente él estaba haciéndome un favor de ir a comprar algo o a lo mejor no un favor necesariamente lo mandé como parte de su trabajo a traer unas partes de trabajo a traer una copiadora lo que sea él está en horas operativas está usando su automóvil y el no tener esta seguranza me puede llevar a mí a ser parte de esa demanda porque él va a decir bueno pues es que estaba moviéndome de mi trabajo a traer unas cosas entonces ahí es donde puedo yo de alguna manera desembolsar de mi bolsa para poder pagarles la demanda que le hayan generado a Carlos o la cobertura que tal si el otro Carlos hizo pedazos y ya no la cobertura de él es de 25 mil de esas que le llaman la más bajita oiga cuál cobertura quiere la mínima la mínima y si usted tiene un negocio déjeme le digo algo si usted tiene un negocio y es dueño de casa y trae una mendiga seguranza de esas de las coberturas más bajas mire no lo haga suba sus coberturas el día que usted le ponga no ponga a alguien en una situación de un accidente no le va a alcanzar lo que tiene en la casilla de de equity o de plusvalía para pagar esa demanda escúchelo muy bien deje que las compañías de seguros hagan su chamba ok ahora voy a aclarar esta parte Alex con otro escenario tengo un cliente que él está en la industria de construcción los empleados manejan las camionetas de ellos ¿no? para el trabajo pero a veces pasa que el empleado tiene que moverse de Los Ángeles a San Diego que son dos horas de camino, tres horas maneja el auto propio ¿sí? y ellos solamente dicen te pago millas y creen que con eso ya se solucionó sí ante el IRS ok sí ante el IRS y en cuestión contable pero no ante un accidente como el que nos acaba de compartir Alex y el escenario que nos puso ahí sí el empleado puede decir pues mira yo me estaba moviendo a un trabajo en San Diego vengo de la oficina principal y de ahí viene que el empleado el empleado quizás no sabe esto Alex y a lo mejor nos está escuchando y no sabemos cuántos dueños de negocio vayan a recibir demanda por esto pero pues lo siento mucho ok de antemano le pido disculpas señor pero yo tampoco sabía esta aseguranza pues Alex gracias por iluminarme yo tampoco sabía de esta aseguranza y ahorita que estamos en conversación por favor hagamos conciencia digo yo tengo a mis empleados bajo el auto de la empresa ellos están incluidos ellos pueden manejar el auto pueden manejarme a mí que es normalmente que van conmigo está bien vamos bien hasta ahí y tengo las coberturas más altas es verdad sin embargo hay una cosa importante qué pasa si ellos usan su vehículo para hacer un trabajo en la empresa hey señores dueños de negocio hay que despertar de esta burbuja cuánto nos va a costar 30, 40 dolarillos 50 al año tráigame 10 para llevar y 5 para comer aquí no importa hombre vale la pena ahora Alex vamos a brincarnos segunda cuál es la segunda aseguranza que desconocemos la otra póliza que casi todos los dueños de negocios pequeños no tienen que tienen empleados es la póliza de protección en caso de que lo demanden por 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 tratar a un empleado de una manera incorrecta en el trabajo esta póliza se llama Employment Practices Liability entonces una persona se siente exacto entonces esta póliza protege al dueño de negocio cuando tiene empleados y el empleado dice que lo lo discriminó cuando lo estaba entrevistando o si el empleado se siente acosado acosado sexualmente durante horas de trabajo y el empleado dice que el dueño de negocio sabía que estaba pasando algo y ignoró que esto pasara en el trabajo o lo estaba permitiendo le voy a dar un ejemplo ya como me dijiste ya como me dijiste era digo este no tenía la seguridad este güey la verdad entonces este dueño de negocio esta persona nos encontró con una referencia cada vez que escuchen tenía es porque no estaba asegurado todo el mundo tenía tenía era era ni modo dale ya no ya no está entonces el vino para pedir una cotización de workers camp porque tenemos unos precios muy excelentes en California los precios de state farm de los seguros de los restaurantes son los más bajos que hay en California entonces el vino con nosotros a comprar su workers camp por nosotros y ese día lo conocimos le ofrecimos el workers camp lo compró y le preguntamos señor usted tiene protección en caso de que lo demande un empleado a usted porque usted lo ha hecho erróneamente de su trabajo o discriminó a una persona que está entrevistando al trabajo o alguien se sienta acosado sexualmente y lo demanden a usted esas demandas son carísimas y pueden durar años y me dice señor Alex yo estoy muy negativo yo llevo 20 años con este negocio nunca he tenido una demanda de un empleado nunca en mi vida eso no va a pasar no la quiero a esta póliza le salía a la póliza 80, 90 al mes 80, 90 dólares al mes por esta póliza ok Laurelena la rechazo por este negocio pequeño depende del negocio pero en este caso eran como 80, 90 al mes y el señor dijo no, se fue 6 meses después regresó porque una empleada que él estaba entrevistando ni siquiera la empleada que había contratado una persona que él estaba entrevistando se sintió discriminada no sé qué le dijo durante la entrevista le preguntó de su edad no sé qué le preguntó pero ella hizo una demanda con el estado el estado contrató un abogado para defenderla a ella y él no tuvo con qué pagar al abogado y se tuvo que ir en bancarrota porque le dijo al abogado que esa demanda puede durar años dos o tres años él vino a la oficina enojado diciendo Alex ¿por qué mi workers' camp no cubre esto? le dije señor yo le dije a usted que el workers' camp no cubre esto y estaba enojadísimo obviamente tuvo que vender su negocio y se en bancarrota porque no quería continuar con la demanda ok esta póliza es muy importante esta protección es muy importante la póliza que ofrece State Farm incluye un servicio de HR gratis incluido en la póliza usted puede llamar las horas que usted quiera puede mandar e-mails cuando usted quiera con ese servicio se ha incluido se llama HR Concierge Service entonces cuesta como uno siéndola esa vez por un negocio pequeño el costo puede incrementar depende del tamaño del negocio esas póliza no las tiene casi ningún dueño de negocio pequeño porque nunca piensan que un empleado te voy a explicar algo ayer sucedió ayer cerré la última clase de la academia de negocios en la que tú estabas participando y una persona expuso este tema dijo Laurelena gracias porque la clase ayer la enfoqué en todo lo que es recursos humanos para cerrar lo que son procesos de contratación la academia es un programa sumamente estructurado para que un negocio no le entren las balas como les digo siempre las balas son las demandas las auditorías y los errores y una de las chicas compartió esto aprendí mucho dice porque ahorita estoy pasando por una situación resulta que un cliente que es un contratista nos compra nuestros servicios para su empresa y constantemente llega a la empresa y se le pues se le insinúa a la chica que es la asistente constantemente y la asistente ya nos dijo que se siente acosada por ese señor que inclusive el señor le manda textos a su celular personal yo no sé cómo lo adquiriría la cosa es que la chica ya les dijo a los dueños oigan yo me siento acosada por este cliente a lo cual los dueños me dicen ellos que lo único que hicieron fue colocar a la chica en una oficina donde ya el contratista no la vea pero sigue llamándole y sigue acosándola pues sexualmente realmente porque pues es una cosa que tú sabes que sexual no es que te bajen las panties y realmente hoy en día sexual es que te muestren una fotografía de una mujer o un hombre desnudo que tus palabras sean de incomodidad a una persona bueno es todo un tema el sexual harassment entonces mi pregunta es a esta empresa le urge adquirir este tipo de aseguranza el dueño no está haciendo caso nomás está como que queriendo ponerle una curita a un band y a la situación pero si este llega a enfrentar y decir la chica oye yo vengo a demandar a mi jefe porque no hizo caso el tiempo que yo me sentí acosada por un cliente esta aseguranza le vendría muy bien a esta cliente claro que si y es importante porque esta demanda es contra el estado y ese es el problema que el estado tiene un abogado y usted tiene que contar su propio abogado y esos abogados cobran de 400 a 700 la hora ahora no lo incluye el gasto porque no es una demanda laboral en el aspecto de un accidente verdad entonces es muy importante que pongan ustedes atención dueños de negocio mira son 100 dólares al mes 100 dólares que de repente nos los gastamos en cosas que ni siquiera sabemos a veces en qué vamos a invertirlos en estas aseguranzas que valen la pena porque especialmente no sabemos a qué horas explotamos Alex como dueños de negocio vivimos en un estrés sumamente intenso y tú lo sabes tú también lo eres manejas empleados muchas veces se dicen cosas que no se querían decir o se insinúan cosas que no se querían insinuar posiblemente no estás del mejor humor ofendes gritas y sabes una cosa si te llegan a demandar por lo menos tienes una manera de poderte representar a través de estas asegurancias Alex dame dos para llevar y una para comer aquí por favor de esas porque todos los dueños de negocio las necesitamos y en verdad se los digo a todos en general pongan atención a esto si estás escuchando este podcast mira yo no sé si tú crees en esto pero para mí esto es divino que te llega de un poder supremo la información no hagas caso omiso pon atención busca la solución llama a un agente acuérdate la primera se llama la I N O L que significa Alex ok nano y la otra es la employment practicing liability correcto la EPL correcto EPL exacto esa póliza cubre en caso de que la persona Alex una vez más gracias por toda la información la verdad es que aprendo tanto todos los días de todas las personas que se acercan a mí y tú eres uno de mis mentores muy importantes en mi vida gracias por aportarme tanto valor a mí a la comunidad y al grano con los negocios y una vez más una vez más gracias a todos por estar acá Alex esperará la llamada de ustedes si necesitan apoyo y asistencia tiene un extraordinario equipo listo para asistirlos Alex muchas gracias por acompañarme nos vemos en un siguiente episodio muchísimas gracias a todos ustedes y recuerden ayúdenos a llegar a más personas compartan este podcast que quizás a otros empresarios les pueda servir para evitar cometer errores y que esos errores le cuesten dinero tranquilidad y paz mental nos vemos en un siguiente episodio mi gente hispana hasta luego chau chau